...salir a ganar, veo que es importante sumar, pero creo que para llegar al objetivo hay que ganar un partido o sumar, que es importante para llegar al objetivo. En lo personal hay una opción de compra, hay muchos intereses, hay dirigentes que tienen muchas ganas de que te quedes. La idea tuya es permanecer en Santa Fe, por lo que uno pudo averiguar es que la opción es bastante accesible, no es tan holgada y quizás haría un esfuerzo. ¿Qué te representa y qué pensás al respecto? Sí, creo que la opción no es alta y creo que sí, las ganas están de uno quedarse, creo que depende nomás de cómo termine el campeonato, ahora ya falta poco y de lo que decían el club, de querer comprarme, depende de qué esperar. Creo que todavía falta un poquito y ver si me compra y si no, está a terminar de la mejor manera, dejando todo y sabiendo qué linda opción, linda oportunidad también para quedarme en la unión. Creo que me siento cómodo y que me ha adaptado bien y creo que es una linda chance también para quedarse. No, hoy se te nota convencido, puede ser por este segundo campeonato que tuviste, por ahí en el primero no fuiste tenido muy en cuenta por el técnico, había otros compañeros por ahí por encima, pero desde el comienzo fuiste titular y tuviste tu puesto y no lo perdiste nunca, ¿será esto que te convence tanto? Sí, o sea, creo que el primer semestre no fue bueno, creo que después en el segundo semestre se me abrieron más puertas, más chances y uno se preparó bien y creo que a medida que han pasado los partidos ha mejorado, creo que uno se siente cómodo jugando, teniendo la confianza que es importante, también del grupo, creo que los compañeros influyen muchísimo, creo que a poquito uno se afianzó y siempre está teniendo chances en el equipo que es importante.